¡Suscríbete al canal! ¿Qué lo podemos hacer? Pues un deck profile, algún deck random ¿El presomate? Va, vale, presenta Bueno, ahora te presentas el deck presomate con el que he estado jugando estos días y eso, me gusta mucho Vamos a ver el deck profile Juego Lustech Dos Sorcerer Osea, como si fuera un Chaos Dos Tragoedia Gorth Dad Son más o menos los Así, bosses, por decirlo Ya empezamos el Power War Dos presomates Y dos presomates cherry Lo que hacen estas cartas son que... ¡Uy! ¿Qué ha pasado? Pero ahora, ¿dónde estas? ¡Hostias! ¿Y las cartas? ¡Uy! ¿Y las cartas? Joder tío, aquí no hay nada ¡Uy! ¿Y esto qué es? ¡Hostia! ¿Y esto qué es? ¿Para recuperar a tu amigo y las cartas? Tienes que vencerme en un duelo Para saber que está vivo, aquí tienes una prueba ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Hostia puta, tío! ¡Que vente es tan peligro! ¿Y cómo voy a hacer para encontrar a Miller en un duelo? ¡Ah! 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 Vayamos al mundo de las sombras! ¡Quien pierda perderá su alma! ¡Pero si no te implode! ¡Oye! ¡Es verdad! ¡El mar de poco tenía cartas! ¡La habían castigado sin ellas! ¡Ah! ¡Habrá acabado la vaca! ¡Ah! ¡Ya estamos aquí! ¡Que empiece el duelo! ¡Como cortesía empiezas tú! ¡Bien! ¡Empezaré yo! ¡Socorro! Bueno, de todos modos... Invoca al poderoso dragón de los villos en modo de ataque Y se te da una carta ¡Tu turno! ¡Ro! Invoco al todopoderoso oráculo del sol en modo especial Y a su pai Ahora hago sincronía Invoco al todopoderoso dragón de la lunaquilla ¡Dragón de la lunaquilla! ¡Ataca! ¡No! ¡Mi dragón del brillo! ¡Te toca! ¡Es mi turno! ¡Se te da una carta! ¡Y te toca! ¡Ro! Yo... Instant Fusion Para invocar al Segador de Pesadilla Y para acabar con tu vida Hormiga de Fuego Ascator Viene el todopoderoso dragón del sol in ti El dragón del sol in ti y la lunaquilla se complementan Cuando uno muere viene el otro ¡Ahora! ¡No podrás ganar! ¡Dragón del sol in ti! ¡Ataca! ¡Has caído en mi trampa! ¡Soldada de ninguno! ¡Dos dos muestras vuelven al extra! ¡Es imposible! ¡Así activan sus efectos! ¡Ja! ¡No creas que has acabado conmigo! ¡Activo mis tres cartas mágicas! ¡Traformación! ¡Ja! ¡Con lo que han engañado los todopoderosos tres pueblos mecánicos! ¡Activo un pueblo mecánico! Y ahora invoco un dragón Sacrifico el otro pueblo mecánico Y invoco otro dragón a paratron de mecanismo antiguo ¡Pero eso es imposible! ¡Ja! ¡Ahora tu soldado pingüino ya no está! ¡Con lo que no podrás hacer nada! Dragones a paratrones Esperad al próximo turno para atacar ¡Es mi turno de nuevo! ¡Robo! ¡Justo la carta que esperaba! ¡Es más de un revelador de altos muestros! ¡Tendrá que esperar tres turnos sin atacar! ¡Seteo un monstruo en posición de defensa! ¡Y te toca! ¡Robo! ¡Seteo una carta boca abajo! ¡Y tu turno! ¡Otra pieza del puzzle! ¡No sé qué significará! ¡Seteo otro monstruo en posición de defensa! ¡Y te toca! ¡Robo! ¡Seteo otra carta boca abajo! ¡Y tu turno! ¡Otra pieza del puzzle! ¡Con esto no puedo hacer nada! ¡Seteo un monstruo en el otro! ¡Seteo por tercer turno! ¡Seteo otra carta boca abajo! ¡Y ahí las espadas se destruyen! ¡Oh no! ¡Activo calla del sistema! ¡Por lo que retiro tus dragones a paratrones! ¡Y con ello se acaba tu reinado de planta! ¡Ahora! Como se hagan unas espadas ¡Voy tu misterio de poderosos monstruos! Y te ataco directamente ¡Oh! ¡Tu turno! En el final del turno activo mis tres cartas boca abajo Tres cojitas imprudentes Por cada una robo dos cartas Bien, pues entonces es tu turno Muy bien Las cojitas tienen otro efecto Durante dos turnos no poder robar Turno uno sin robo Pero no vas a durar tanto Invoco a mi poderoso Seis samurais legendarios Kageki Con lo que me permite invocar otro monstruo de los seis samurais Karamusa Al activo Un asetismo de los seis samurais Con lo que te invoco al todopoderoso Anciano de los seis samurais Por eso no es todo Activo dos asetismos más Con lo que te invoco otros dos poderosos Karamusa Y que empiece la fiesta Sincronizo Con uno Al todopoderoso Sien Sincronizo Con otras dos Al todopoderoso Bestia Naturia Y ahora de modo especial invoco a Kizan Con lo que te sincroniza el todopoderoso Barkeon Pero eso es imposible Tres motos en un solo turno Ahora Atacar Es mi turno No tengo nada que pueda remontar eso Otra crisis Estas cartas son inútiles No me sirven de nada ahora mismo No me quita más la mayoría de que el CD He perdido la ropa de mi amigo y la pia Tranquilo Te dejo un turno más A ver que puedes hacer Bien Si eso es tu deseo Roba tu última y patética carta El deck de Remona Dinamico no contiene cartas patéticas Pero si contiene Al imparable Exodia Odia Aniquila Ostia Pau ¿Qué ha pasado? No sabría decirte Miau No me sí No te amo Dime $%2